Y tomando de control para organizar salida Josep Peraza, Reggie Rivera para César Yanis, presión sobre Yanis, toca para Gabriel Leiva, va Leiva, sigue Gabriel, cruzó, buena oportunidad, Martínez llegaba, no pudo rematar, suelto, disparo, y el guardameta, Esteban Alvarado logra tapar, la tenía San Carlos, va otra vez el cuadro norteño, ahora no pueden entregar, y recupera Guzmán para buscar salida con Ariel. Tapa 2 de Esteban Alvarado, que gran jugada de San Carlos que empezó muy bien Leiva. De la sala, Bord, cuando se cobra de Guzmán, viene arriba el cabezazo de Duarte, gol, 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 del Zapriza, gol, gol. Gol, banco popular, lo visualizó y abrió el ahorro popular con ese golazo de Oscar Duarte que llega, mirada fija en la pantalla de Full TV para ganar, como lo había dicho Claudio Fabián, la pelota al palo, no reacciona Carvajal y el punto para el 1 por 0 en el marcador. El centro es muy bueno de Guzmán, pero es mejor aún el movimiento de Oscar Duarte que se aleja del marcador y después desprende arriba, frentazo de pique, hace estéril la estirada de Carvajal, es muy buena toda la acción, se desprende, se aleja de su marca. Dosis con Oscar Duarte, viene el centro, ahora era Guzmán, se levantaba, le quedó, gol, 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 del Zapriza. Gol, y le metió uno la cuenta de ahorro del popular, gol, banco popular, mirada fija en la pantalla de Full TV, porque cayó el gol, Rodríguez va a llegar a cerrar la pinza al segundo palo, así lo hace y envía al fondo Claudio para el 2 por 0. Bueno, la misma fórmula, pero se invierten los factores, Duarte al primer palo, Kendall al segundo, la disputa del número 4 y acá gol de goleadores, porque a la carrera metió una volea, le puso el cuerpo arriba al balón, para que no se elevara de pique y gol, la táctica fija, la estrategia, la pizarra del DT, la ejecución. Libre telecable que va a ejecutar David Guzmán, jugó Guzmán, buscaba a Watson, dejó pasar, oportunidad, disparo, Carvajal, traba, suelto el balón otra vez, Dani, con ella se queda Claudio. Bueno, hay un grave problema de concentración del conjunto sancarleño, las pelotas quietas, eso es clave, y después la buena movilidad esta vez. La busca Jefferson Brenes, la ganó Brenes, sostiene Jefferson, presión de Salazar, se la quita, vale y va ahora con permiso, hizo la mague, quitó la marca, abrió para Jani, se va a acomodar, intenta el panameño, disparo y el guardameta, Alvarado termina rebotando, cerca, muy cerca el equipo sancarleño Claudio. Y vamos a saludar a Esteban Alvarado, porque otra vez salva el Zapriza, gran jugada de San Carlos que empieza a aceitar, hay nombres propios que si se inyectan. Con todo, está Martínez, se mete Josimar Méndez, viene el cobro, la pelota llega, disparo, gol, 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 de San Carlos, gol, banco popular, abrió el ahorro popular, y decidió meterle un golazo, mirada fija en la pantalla de FUTV de cabeza, solo llegó Claudio Fabián. Bueno, había un racimo de jugadores, todos enfrente Alvarado, después empezaron a desperdigar, y quedó solo Leiva, el centro es muy bueno, quedó solo el 10, y la ejecución es correctísima también para el 2-1, no había aprovechado hasta este momento San Carlos todos los balones detenidos. Bueno, para Reggie, se quita la marca, se va a armar, encuentra el espacio, filtra, oportunidad, taconazo para Leiva, disparo, palo, temate, gol, 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 de San Carlos, gol, banco popular, le metió uno la cuenta de ahorro del popular, mirada fija en la pantalla de FUTV, porque logran el taconazo, el servicio es bueno, remate, el guardameta, y luego otra vez le queda a Leiva, Claudio, para el 2-2 en el marcador. Estaba levantando San Carlos, indudablemente, y encontrando grietas defensivas, y esta fue una muestra cabal de ello, empezó por izquierda, terminó con Giannis por allá, perfilado para Zurda, y después, el taco de Martínez, el remate potente, bueno, Alvarado, todo no lo puede hacer, da rebote hacia adelante, y Leiva con una gran técnica, con derecho, correcto Claudio, y la presión sobre Salazar, sobre Martínez, sobre Méndez, sobre Rivera, Leiva, Peraza, que se mueven en el área, en el conjunto de Luis Antonio Marín, iba al primer palo, rebote la búsqueda Rodríguez, recortaban, disparo, y en el guardameta, Alvarado, tiene que estirarse el disparo fuerte, y botó al tiro de esquina. No esperaba a nadie, ese remate de Girote, y toma para salir, ahora, Girote, cortando Escobar, recuperando Rodríguez, Balsa Prisan, Fidel, Luis Díaz, Díaz en el área, que hace Luis, juega con ella, el centro, soltó, el guardameta Carvajal, no pudo cerrar, Rachid, y estaba ya, Luis Díaz, Rodríguez y Jabón, y otra vez Óscar Duarte, a buscar alternativa, ya marcó uno, por esa vía, viene el cobro, el centro, ahora, cabezazo, palo, y el balón, termina rebotando la defensa del cuadro sancarleño. Un poco el balón, el palo, y también la atajada de Carvajal, el cabezazo fue impecable, y fue de Ariel Rodríguez, acá hay una situación que... Está Carvajal, el pito de Adrián Chinchilla, va a cobrar Ariel Rodríguez, va a llegar Ariel, remató, ¡gol! 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 ¡Densa prisa! Gol, Banco Popular, lo visualizó y abrió el ahorro popular con ese golazo. Mirada, fija, en la pantalla de FUT TV, la acción sobre Kendall Watson, analizada por el VAR, y el penal para el 3x2 en el marcador Claudio Fabián. Bueno, mucha tranquilidad, mucha experiencia también, Ariel Rodríguez, para ejecutar pasitos cortos, y esperó el movimiento del portero, ahí la cruza, y es el 3x2, minuto 73, Zapriza, otra vez de un tiro de esquina, logra la falta que después la convierte. Oportunidad cuando van los morados, ya vamos a terminar de escoger, disparo, y el guardameta Carvajal, arriba, bota el balón, tiro de esquina, y aprovecha la marca sobre Kendall Watson, sobre Oscar Duarte, Ryan Bolaño, tiene el centro, llegaba a cerrar Daniel Díaz, y le queda otra vez a David Guzmán, Guzmán hace la mague, vuelve a meter el servicio, cabezazo, palo, no entró, no entró el balón, cerca, muy cerca, Yabón, el Zapriza, Claudio. Se salva San Carlos, que solo estaba Yabón, que buen centro le metió Guzmán, Guzmán hoy está pegando realmente muy bien a la pelota. McDonald, que por qué hicieron eso, que por qué no tiraron el centro, lo que le dice McDonald a sus compañeros. Y era la lógica, Felipe, la pelota la tiene Salazar, disparo, y el balón con botecito sin problema, la ruta, en la que estaba ahí el guardameta Esteban Alvarado. ¡Gracias por ver el video!